Nueve países de Iberoamérica han presentado ponencias sobre el tema de la gestión. El tema de la gestión es fundamental. Ya no hay patrimonio si no se hace gestión. No solamente es un tema de los monumentos históricos uruguayos, sino un tema que lo ha tomado la UNESCO para sí. La UNESCO hoy exige gestión. ¿Qué quiere decir gestión? Que exista una autoridad o una administración que se haga cargo del monumento o que se haga cargo del elemento que sea patrimonial a los efectos de mantener sus valores, a los efectos de acrecentar sus valores, a los efectos de valorizarlo para pasarlo a las nuevas generaciones. Pero eso es nuevo. Es nuevo. No es del siglo XX ni del siglo XIX. Es del siglo XXI. Es el siglo XXI donde la UNESCO impone la obligación de la gestión. Y donde también la Comisión de Patrimonio, los monumentos históricos, no nombra monumentos históricos si no está asegurada su mantenimiento y su calificación. Y este encuentro es para ver experiencias de todos los países de Iberoamérica. Hay nueve países que están presentando ponencias para interactuar, saber qué es lo que están haciendo. Ellos quieren saber cómo actuamos nosotros. Y de ahí sacar las experiencias que nos permitan mejorar la calidad. Uno imagina que cada sitio patrimonial con su peculiaridad, su forma, algunos que son sitios más bien cerrados, son donde la gente vive, por ejemplo, acá, donde la gente estudia, requieren distintas formas de gestionar. Sí, exactamente. Cada sitio histórico, cada sitio patrimonial, requiere un modo diferente de gestionar. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, que la gestión hay que, de algún modo, hay que relacionarla año a año para saber si uno está trabajando en sentido positivo, si está trabajando en sentido negativo. Y para eso es importante conocer aquellos elementos que te van dando el valor. Y es uno de los temas que vamos a tener acá en el encuentro, saber cómo se va valorizando lo que es muy difícil de cuantificar. Es muy fácil de cuantificar la economía y decir hoy vamos a crecer el 3% o vamos a crecer el 5%. Pero cómo cuantificas el tema patrimonial cuando es calificativo, es de calidad. No puedes decir hoy vamos a crecer 3% en la designación de monumentos sistéticos porque no te está diciendo la calidad. Adiós. 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 Adiós.